Bueno, tenemos aquí sulfato de cromo 3, tenemos clorito potásico, tenemos hidróxido de potasio y esto resulta que da cromato potásico, clorato, cloruro potásico, sulfato potásico y agua y quieren que el ajuste en medio básico. Muy bien. Primero, los números de oxidación. El oxígeno tiene menos 2 y tú de aquí sabes que esto, el cromo, tiene 3 porque esta valencia del cromo ha pasado aquí. ¿Vale? Entonces el azufre, ¿cuántos tiene que tener? Para que si hay 2 por 3, aquí hay más 6. Para que esto sea 6, el azufre, como siempre, tiene que tener 6. Porque 4 por menos 2 es menos 8, 6 menos 8 es menos 2, 3 menos 2 es menos 6, más 6 es 0. Este es muy fácil porque el potasio es 1 y el oxígeno es menos 2, así que el cloro tiene que tener 5. Este es muy fácil, el potasio tiene 1, el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene menos 2. El oxígeno tiene menos 2, el potasio tiene 1, así que el cromo aquí tiene que tener menos 8 más 2 menos 6, tiene que tener más 6. Para que quede neutro. Potasio más 1, cloro menos 1, potasio más 1, oxígeno menos 2, azufre más 6 y el agua. Más 1 y menos 2. ¿Y ahora qué? ¿Cuál cambia? ¿Cuál cambia? ¿El cloro? El cloro cambia. ¿Y cuál más? El cromo. El cromo. ¿Cómo? Ahora voy a poner el 2. Pero si pongo un 2 aquí, tengo que poner un 2 aquí. Bueno, en medio básico se hace así. Y aquí se ponen las aguas, no al contrario de donde está el oxígeno, sino donde está el oxígeno. 4 aguas por 4 oxígeno. Y ahora se compensan. ¿Cómo? Porque es en medio básico. Porque es en medio básico. En medio básico se pone aquí. Y luego se ponían, se ajustaban los hidrógenos, ¿no? Con OH-. Aquí hay 8 hidrógenos más 8 OH-. Luego aquí tendría que poner 3 aguas. Y aquí tendría que poner 6 OH-. Y ahora vamos a ver las cargas. Aquí hay menos 1 y aquí 0. Y aquí hay menos 7. Menos 6, menos 1, menos 7. Por tanto, aquí tengo que perder 6 electrones. Perdón, ganar 6 electrones. Y aquí, en esta criatura, serían 6 cargas positivas de aquí. 2 por 3, 6. 8 negativas de aquí. Menos 8. Que resultaría en menos 2. Y aquí habría 4 cargas negativas. Por tanto, no puede ser. Porque no puede ser que los 2 ganen electrones. ¿Qué? 2 por menos 2, menos 4. No, pero también. Si lo ponen abajo, no multiplican. 2 por 3, 6. No, pero si lo ponen en el... Como si fuera un cloro. Un cloro de 2, 3. Que no se muestran. ¿Qué dice? No, no. Es que es 2 por 3, 6. Esto es así. Entonces, menos 8. Menos 2. No puede ser. No puede ser. Bueno, vamos a mirar. A ver. A ver. 3 H2O. 6 OH menos. Menos 7. Menos 1. Menos 7. Y aquí. 4 H2O. 8 OH menos. Menos 1. Menos 7. Menos 8. 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 ¡Vamos a ver!